Regresamos familia bonita Y esa cara Madre cristo Y esa cara Buen emote Buen emote Buen emote Buen emote Buen emote Buen emote Si, si Ya vi Ya vi que eres tu O sea no entiendo porque el batra tu cara Batra tu cara Batra tu cara Pero Buen emote Y ese Y ese motazo De ese temene Terrible también eh Tuve que canjear el emote Pero valió la pena A ver A ver, a ver, a ver Vamos al canal de Alebrije A ver Yo lo quiero Yo lo quiero Eh, bueno Vamos a ver la partida Mejor Tarde hablando Eh, ahorita me desconcentro Y nos perdemos el partido ¡Familia bonita! Eh, ya nos vamos Ahora al Partidito de Chasmak y Batra Que ya estaba iniciado Tenemos el draft de Bea, Kerou Y Bill En la parte derecha Habanito de Batra Con Colette Bonnie Y esa B Eh, veamos Que termina pasando Grif Amber Penny Por parte Amber y Penny Bueno La predi Madre santa La aviento La aviento La aviento Un minuto Eh No, que aquí Que allá Que lo otro Que Set uno Set uno Eh Chasmak No sé si así se escriba Chasmak Batra Rápido Rápido Un minuto Vámonos Vámonos Vamos a ver el poderío de Batra Vamos a ver el poderío de Batra Si sale o no sale Si se viene o no se viene El 3-0 El 3-1 O le gana Chasmak Porque todo puede pasar Familia bonita Que arranque el partidito Bueno, no ¿Cuál va a arrancar el partidito? Si todavía faltan dos piquitos ahí de Chasmak Uno de Batra Gaming Vamos a tomar las cosas un poquito Con calma Con calma Tenemos A ver Quiero que me digan algo Clásico De la región STMN Tribe Gaming Se viene o no se viene Se viene o no se viene Aposté todas mis guitarras De poco a Batra Con todo Perfecto Uy Con ese Daryl Acá la cosa se complica Perdón, perdón, perdón Si me quedo un momentillo ahí medio callado Simplemente estoy recuperando un poquito de voz ¿Vale? Se viene Claro que se viene Claro que se viene Claro que se viene El partidito De Tribe Y lo mejor es que vamos a tener a un buen analista En cámara Que va a ser el Juanky Dos partiditos para cerrar La jornadita 6 de la queso Kadush 300 ¿Cómo estás? Nos vamos al partido Familia Se viene Chino Chino ¿Por qué te fuiste de Batra? Chino Arranca el partidito Freelane en la parte izquierda Juan Carlos Ah bueno 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 Cálmense un poco Batra Cálmense un poco Batra Bueno Bueno ¿Y estos de Batra? ¿Estos de Batra pasan El El Los días Si Empiezan a jugar ¿Qué está pasando? Mira 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 Controlando toda la zona central Pegando Morterazo Estoy modo fan Estoy modo fan Tren prisa O sea Está bien que Juan Carlos Quiera que se vaya a dormir Temprano Su queridísima Su queridísimo amor Pero Tranquilo ¿No? También queremos Un poquito de espectáculo Mira nada más Mira nada más AR Mira nada más AR Ahí Ah Y esas caderitas Bueno 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 Freelane Ah bueno Lo que está pegando Ah bueno No No sé Estoy Impactado Impactado Con lo que está haciendo El equipo De Batra Gaming 100 a 20 Chino Chino papi ¿Por qué te fuiste papi? Ahí anduvieras papi Ahí anduvieras En París En Fran Ahí estuvieras Ay chinito Ay chinito Ay chinito ¿Por qué te nos fuiste De Batra Hermoso? Mira 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 Juanqui Pim Pum Pim pum pam 100 a 10 Ay chin Ay chinito Ponto para el equipo De Batra Rapidín Rapidón La basura Tengo que sacar la basura Aguantenme un segundo Los dejo con Los dejo con el Con el Con Con mi doble Espérenme un momentito Ahorita sale el partido Ahorita sale el partido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. anda termoso en la parte derecha elimina la Yaki, sale el Poco, el equipo de Chasvac, a ver, si que lo intentó pero no sé Gale al final del día si no me equivoco es Juan Carlos está jugando muy bien, bastante bastante bien el nivel del equipo de Batra en estos momentos, ahora acá sufre, vamos a ver si pueden salir si lo intentan, si lo consiguen, el pase de tostadas está en la zona central, chino con la pelota tiene la ulti, el Poco con el gadget chinito que me lo mandaron a descansar unos segunditos, el Poco la ulti de Juan Carlos perfecta de Yaki el Gale es Pain, discúlpame, discúlpame pero con esos nombres terribles que traen y nuevamente el control va a ser para el equipo de Batra, el balón que está ahí Gol de Batra 1 a 0 Gale es Juan Carlos No me vuelvan a interrumpir No me vuelvan a interrumpir Dios santo Dios santo Dieguito Si no sabe no invente Por favor que me confundo Están viendo como estamos Están viendo como estamos Y me empiezan ahí Dudo de mi mismo Diosito santo El partido 1 a 0 Se mete Gale ¿A dónde? ¿A dónde Grif? Ah bueno Ah bueno ¡Jalaluja! Claro que lo gala la Jackie Y el equipo de Batra Que sigue con este poderío Que sigue presionando Que sigue con todo Y el partidito 1 a 0 El balón en campo del equipo De Chasma Gaming Tostados en la parte derecha ¿A dónde? Se mueve el poquito El Gale que tiene la ulti En cualquier momento Un basiquito Ah bueno, bueno Ese remolino Ese remolino El pase El Gale La don de la Jackie 3 contra 2 Tostadas Que está aguantando Pero no lo consigue El partido Que sigue 1 a 0 Y ya le dieron La pelota Gale Nos vamos a la esquina Y el marcador Que se va a quedar así 2 a 0 Marcador global Toma un poquito de agua Mientras se acaba el tiempo De dónde salieron estos muchachos De dónde salieron estos tres muchachos de Batra Que lo están haciendo de maravilla Están jugando muy bien Y pues nada Marcador 2 a 0 Tranqui 2 a 0 Tranqui Sin despeinarse Bien jugado Bien drafteado El Gale Terrible Lo que empezó a jugar Interesante Lo que está haciendo El equipo de Batra Con cara al mundial Se le ve con ganas Se ve con ganas Juan Carlos Sí Se ve con ganas De gasear Batra Vete Hacia Donde Ay 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 O sea Ellos se están Preparando full Para irse ya al mundial Y creo que Están Demostrando un muy buen papel Un muy buen nivel Vamos a ver Qué tal les va En noviembre ¿Cómo que? ¿Cómo? A ver Ese autocorrector Rafita Si te vendió feo Ese autocorrector Te vendió feo Terrible Pero bueno Ni hablar 2 a 0 Nos vamos a Trapajemas Acá lo pueden ganar Pasaríamos Al partidito De Vanguard Contra Reconic Y al final El clásico de STMN Contra el equipo De Tribe Gaming Ojalá que nos den Un muy buen partido Juan Carlitos Ya saben que Viene para El tercer enfrentamiento O sea Acabando este Ya lo metemos Y pues nada No me imagino El mercado de fichajes Del próximo año Lo que más o menos Estaba platicando Si no me equivoco En mi directo Eso mismo O sea Antes estaban No sé Bobby Suar Mismo Gente de Chas Mcpatch Y esto y lo otro Ahorita va Trapajas En el top Uno y dos Están Súper Súper fuerte Y obviamente Van a ser Los que van a querer Agarrar O Batra Se puede reforzar ¿No? O O vender ¿No? O No es que no Es que no se va a vender Porque no sé si sea como el fútbol No Simplemente salirse del equipo Y nos vamos a otro Nos vamos al partido Vamos a esperar Primero el mundial Y ya luego vemos los fichajes Vemos los movimientos Tenemos a Don Samuelillo Completamente fuera Amber en la parte izquierda Que sale ya por parte de Chasmak Ash y Max Janet Penny y Bo Ojito con los baneos Muy tácticos ¿Eh? ¿Por qué crees que Chasmak Va tan mal? No sé la verdad Mi buen David Creo que tanto movimiento De las organizaciones No me gusta O sea creo que tanto movimiento Que primero estaba Charles Que luego entra Pachi Que Toast No sé si sea el responsable De o no De andar Sacas Un jugador Metes un jugador Luego vas con otro Luego vas con otro No me acuerdo ni cuál fue el roster inicial De Chasmak Gaming Empezando el año O sea no sé cuántos movimientos Ha tenido Chasmak Pero al final del día Eso no te puede funcionar Jamás te va a funcionar ¿Eh? Ya dropeó medio NA Sí, sí O sea no sé si medio NA Pero yo creo que eso sería Un factor importante El cual el equipo de Chasmak A veces Lo ves muy bien Pero pasa una semana Y no tiene ni pies ni cabeza ¿No? Entonces Ese es el detalle Va atrás Se ha mantenido Con Payne Con Juan Carlos Con R Bastantito tiempo NA Vanguard es un equipo mexicano A ver La organización No sé si sea Mexicana Pero Betuchis Frixis Son de México Luffy es de De Puerto Rico Y Killer es de Guatemala Entonces son Full latinos Vanguard y Batra Que ahorita son Los que están Dentro del mundial Van así Mexicanos Puerto riqueños Y guatemaltecos Para Para noviembre Si es que se temene Se ponen las pilas Esperemos que sí Que sí Que Diosito Me los ilumine Para el final De Para las finales mensuales Y bueno Que termine yendo Les digo Ahí mi corazón Se parte en dos Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ahorita estamos concentrados En el mapita Double Swash Atrapajemas Chasmak y Batra Amber Crow Bea La parte de la derecha Otis Genio Y ese Spike Otis muy fuerte Nos lo comentaba Juan Carlos Hace una semana Que está completamente fuerte Que pega mucho Que lo tengan en cuenta Y ya lo demostraron Ahorita en el primer set Veamos si lo muestran En el segundo Perdón En el tercero Nos vamos al Nos vamos a la partidita Y esperemos que cierren Esto tres a cero Ya para arrancar El cuarto partido No Tercer partido Y cerramos con El clásico Somos dos latinos Y un americano Nears ¿A dónde, Ramoso? ¿En dónde? ¿En Vanguard? ¿En Vanguard? ¿O cómo? O sea Me perdí Me perdí Me perdí Pero si es en Vanguard Bueno, nada más que confirmen Para que tengan La gente La idea De cómo está conformado Vanguard El partidito Dos a uno Tostadas en la parte Central con todo ¿A dónde te mueves? Genio Pegando No pegando Ay, 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 ay Charles le dice Con permiso Hasta luego Hasta la próxima Tostadas ahora Free Tank con Spike Que no se siente tan cómodo Se está cubriendo Obviamente Atrasito Ahí del murio Chino Chino Sale Dos contra uno Tres con tres A dos En gemas Gana la parte izquierda Juanqui Perfecto Pega Lo que está jugando El Otis Empiezan a conectar Empiezan a presionar Si de Vanguard Ah, bueno, familia Ahí está la data Dos latinos Y un americano Cuatro a cuatro El partido chino Con la ulti La tiene disponible También el reforzado De Bea Uy, un mal timeo Ahí del Spike Para quedarse Con ese Básicaso Pero se está tapando Con todo lo que estás aguantando Spike Chinito Que entra No entra Las espinas Curvas Seis a cuatro El partido Se mueve Otis Conecta Perfecto Está completamente silenciado Chin aún así Lo intentaba La manita La manita del genio Que puede salir En cualquier momento Seis a cuatro El partido Seis a seis El enfrentamiento ¿A dónde? La mano Que no llegaba El gadget Perfecto La tiene el genio El Otis Que pone el pechito Fritan Controlando Toda la parte derecha Tostadas Que sufre Siete a seis El partido Genio Nuevamente Arrancando Ahí en esa zona central Las espinas Que conectan El silence Que tiene Otis Lo puede colocar En cualquier momento Chino Que se precipita Brinca con todo el crow El gadget Nuevamente Las espinas De Spike ¡Ay! Termina cayendo El gem Carrier Por parte del equipo De Chasmag Ocho A dos El enfrentamiento Genio En la parte derecha Chino Que intenta recuperar A la gema Nueve a ocho Se puede empatar En cualquier momento Y el partido Bastante Pero bastante Rápido Hay dos batras Hay un batra en S.A. Y un batra en N.A. Esto se va a empatar Esto se va a empatar La manita del ingenio Que no llegaba Dos gemitas Presiona ahí Se roban cuantas Seis segundas Que paciencia De batra Que paciencia De batra Inteligente Lo que están haciendo Se arriesgan con todo Sale Spike Y ahora El partido Once a once Nada para nadie Que buen timeo Que paciencia Chino Chino Que tiene la ulti Todo el equipo De Chasma Con gema Free tank De un lado Brinca el otro Trece a once Diez segundos No hay chance Tiene que caer alguien Tiene que caer alguien Para el reinicio Quien va a ser Chino Quien es Spike La mano del genio No llegaba Doce a once Que esta pasando El Spike Que regresa Quince segundos Catorce gemas Segundo partido Y estoy sin vos Juan Que ahorita me vas a tener Que carrear Hermoso A veintiuno A cuatro Y esto Esto que va a ser Del equipo De Chasma Gaming Muy bien jugado Y el genio Nada Nada fino Nada fino Nada Nada Fino El El buen genio Dos manitas Malas Dos manitas malas Que al final del día Le terminan costando La partida Así que Pues nada Uno a cero Arranca esto Falló todas las manos Para absolutamente nadie Hola leas Puedes respirar un poco Porfis Me da miedo Respiramos Aguantamos No te preocupes Blacks Que hermoso Beso Saludo Tres a cero El partido Ahora Chino Que esta en esa zona Central Veamos Otis Si entra No entra Tostadas Contra Ronaldo En la parte derecha Tres a uno El genio Soneando Hasta luego El Crow Cargando la ulti Amber Se mete con todo Otis Pega No le pega Absolutamente a nadie Va a caer en cualquier Momento Tiki Pam 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 A dormir A descansar A la congeladora Unos segunditos A Juan Carlos Chino en la parte izquierda Conectando Soneando Muy bien el veneno Y el spike La ulti Las espinas Genio Por favor Genio Por favor Atíname algo Atíname algo Que si vas a estar así En el mundial No vayas Voy yo Voy yo en tu lugar Gracias Que amable Que he considerado El genio en la parte derecha Amenazando Se adelantaba tantito Saludos Andro Se remoció Creo que se mete Lo descubre Seis a dos El partido Y el genio Genio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate tantito Papi Espérate tantito Papi Que te están pegando Cúrate Andas con mil novecientos De vida Desde el minuto Dos cincuenta ¿Qué está pasando? Ay El otis Es un dolor De cabeza Y ahora sí Inteligente Lo que hace el genio Pero mejor la Amber Recuperando la parte derecha Siete a siete El partido ¿En qué momento Se empató? ¿En qué momento Se empató? El genio Perfecto Ahora sí Con la mano Terrible Y ahora Juan Carlos Se mete Ocho a siete El partido Conectado al Spike Espinas Nueve espinas Tinta De todo Llueve en el mapa Abejas Fuego ¿A dónde? Nueve a siete Diez ¿A cuánto? No se mete Perfecto El silence Se lo lleva Ay, 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 ay Te vas a morir Spike Otra vez genio Otra vez genio Otra vez Córrele con todas las gemas Conecta al Spike O se vuelven locos Mira, mira Juan Carlos Y mira Amber ¿Qué está pasando? Familia El reinicio Nuevamente Va a salir la gema Número diez La mano del genio Que va a conectar No va a conectar Gadget nuevamente Que le queda Le queda a la vea Esto se puede empatar No vi las gemas De arriba Gran partido De atrapajemas Que nos están regalando Diez a once Diez segundos Empata el marcador Claro que se empata Claro que se va a empatar El partido Y chino que tiene las gemas No le conviene nada Eso al equipo De Chasma Gaming Once a once Muy, pero muy tocados Muy tocados La vea Y ese Creo La mano genio A este famoso A este famoso Fírmame Ya sabes dónde Trece a once Ventaja para Batra Se pueden quedar con el partido La gema ¿Dónde? Se adelanta Mano perfecta Mano espectacular Pero el partido Está empatado Se confían Amber con trece La vuelta Arriba Quien lo mata Las caderas ¿A dónde ¿Adónde? 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 ¿Adónde Chasma presente? Que se van con 27 gemas Y el partido ¿Qué va a hacer para Chasma Gaming? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Claro que es de Chasma Gaming! Dos a uno Marcador global Déjenme descansar un poquito Hombre, como casteo Buen partido ¿Estás solo Near? No Estoy aquí con el vecino ¿Qué pasó? Me perdí un poquito Me perdí un poquito en En este En el Amber Y en En que no mataron al Amber Y había tres O sea, no sé dónde estaba Spike No sé cuál fue La info O qué No entendí No entendí porque había alguien con trece gemas, pero al final del día no lo mataron, ¿no? Bueno, ni hablar. El NAR quería ir al Mundial a cacer, ¿qué cacer tan potente se me pusiera? Jesucristo siempre me acompaña. Pues dos a uno, siempre Trapajemas creo que es muy emocionante y ahora lo estamos viendo, ¿no? Creo que lo hacen bastante, bastante bien. Te digo, ahí me perdí un poco en lo que hizo Batra. Llegó el Crow con la ulti y al final del día ya no supieron qué hacer, cómo responder. Bueno, ni hablar. Buen partido, tenía rato que no veía un partidito así a Trapajemas. Recuerdo el de STMN contra la Tribe Gaming en las finales mensuales, patadita del FANG, quince a quince. Ese lo tengo muy, muy grabado y este interesante. Muy bonito el partido, nos damos a Caos Estelar. Cuarto set, cuarto, cuarto set ya que vamos a tener a continuación y pues nada, veamos cómo cierra el equipo de Batra, empatan. Quinto set, la Predi, vamos a entregarla. Ah, no, ya la entregaron, ya la entregaron, ya la entregaron. Muchísimas gracias, Motz, un beso. Y bueno, pues Batra creo que perdonó. El genio nada, pero nada fino. Sí, unas cuantas manitas, pero al final de cuentas no sé si fue... No creo que confianza, ¿eh? Yo no creo que confianza al final de cuenta le hicieron bien, pero no les alcanzó. El Chasmac trabajó muy, pero muy importante. Perdón, trabajó muy bien el partido para quedarse con esta victoria y no irse en ceros. Pues se puede empatar. Quinto set, no lo sabemos. Lo que sí es que ya tenemos Shooting Star, vanaditos listos, Viper, Nani, Bonnie, Max, Bea y Carlitos. Déjenme descansar un poquito en lo que vemos el draft. Me doy un respiro porque Casa Estelar y luego igual está de locos, ¿eh? Ay, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí agarramos un poquito de aire, agarramos un poquitín de aire que todavía quedan partidos. Va a tener que venir a carrear el Otis de la partida. Pam, 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 param. A ver, a ver, a ver. Pip, 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 pip. Ay, Dios mío, santo. Vale. Vale, vale, vale. Ufa. Funk, genio. Sale, ¿no? Ners, iré a comprarme... Sí, no, claro, claro que sí. Unas papitas con su catsup, con su salsita valentina. Ricozona. Sale León, Lola y Bel por parte del equipo de Batra Gaming pensando en que Fang se va a meter en cualquier momento, pensando en que Fang va a cargar la patada y esa presión, bueno, la puedes manejar muy bien con ese León, ¿no? Que te tienes que curar, que tienes que aguantar. Entonces, creo que Batra draftea de la... Muy bien. Para el siguiente partido ya llega el mejor caster de todos. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Muy buena info, Daz. Muy buena info, Dada. De primer nivel. De primer nivel y a primera hora. El siguiente partido se integra el mejor caster de la región del norte. Ay, Dios mío. Este... A ver, tú. Vale. Que arranque el partido, familia. Y que nos regalen emociones, que nos regalen algo como atrapa gemas. A ver, casa estelar, sabemos todos que minuto y medio medio se dan unos besos. Y ya los últimos 30 segundos... Ya. Ya. Ya se pega, ¿no? Se lleva la estrellita azul. Bueno, el gato es de chino. Córrele, córrele, Lola. ¿Qué estás haciendo, padre? ¿Qué estás haciendo, padre? 1 a 0 el partidito. La ventaja que va a tener tic frente al equipo de Batra en general. Creo que es una locura. Aún así, no les importa nada. Van a presionar con todo. La vela en la parte derecha. Chino con la mano. ¡Oh! 20 para acá, papito. 20 para acá. Remozio. El marcador. 5 a 4. Favorable. Para el equipo... Para el equipo de Chasma Gaming. Denme un segundito, familia. Denme un segundito, unos segunditos. ¡Vamos! 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 Vale familia, una disculpita Una disculpita 35, bueno mira, me fui No sé, creo segundo, esto sigue igual Esto sigue igual, pero se viene, le cierra Y ve el que presiona y le está pegando al barril Papito, tienes que pegarle al genio Al karateka o a esa cabeza que está ahí Aventando minas, el partido 5 a 4, se mete la lola El genio con la mano, a donde van Se mete patada con todo, león El genio, que está pasando, se acabó el partido 6 a 7, lola Votra, Votra, Votra Votra, que se lleva el partido Lo cierran los últimos Segundos con el clon incluido Punto para el equipo De Votra, importante Lo que hacen, 1 a 0 Esta cámara no era el afili León aguantó muy bien León aguantó muy bien Y era por eso, no Que el que lo necesitaban al momento de soltar la ulti Vas curándote Y lo haces de la mejor manera Se viene Se viene Se viene Nuevamente esto 3 a 0 Votra, que quiere cerrarlo Ya 3 a 1 3 a 1 Traen prisa, vamos a ver si lo consiguen Bueno, 3 a 0 Perdón, no sé que estoy hablando Perdón, me bloqueé Me bloqueé Fank 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 ¿A dónde? Fank ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Fank A dormir Rebote, quítate de ahí Con el rebote No le conviene nada Esa ruptura Ay, ay, ay Perfecto lo que está jugando Lola Adelantándose, ¿no? A la manita del genio Y ahora el equipo de Chasma Que es el que tiene que ir a buscar la victoria Vamos a ver si lo hacen Vamos a ver si lo consiguen La ventaja sigue para el equipo de Votra Gaming Nuevamente el clon Y Fank, Fank, Fank Le avientan de todo De todo a esa pobre Lola Pero todo se lo tanquea el clon Mira, León, mira, León Mira, León, mira, León León que saca kill por kill Y el partido 8 a 3 24 segundos Aguantando con todo la Lola En la parte izquierda Se mete con todo Tick también Fank Tostadas Y Chino ¿A dónde? 15 segundos En el marcador Nuevamente el clon de Lola Ya sacó como 785 clones Nueve segundos El cierre y la patada Fank con todo León la ulti La suelta La cabecita del Tick Punto para el equipo de Votra Punto partido Y partidazo Que nos regalaron estos dos equipos 3 a 1 Se cierra esto Victoria para Votra Ya me cansé Ay, 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 ay Bueno Pues ahí está el cierre ¿No? Y lo que veníamos Platicando De unas semanitas Para acá Creo que el equipo de Votra Está en un muy buen nivel Creo que el equipo de Votra Tiene que mantener este ritmo Septiembre Que a septiembre le quedan Cuatro días Cinco días Uno, dos, tres Cuatro días ¿No? O sea, septiembre Todo octubre La mayor parte de De noviembre Y si van así con Con esta Nivel Creo que lo van a hacer bien O sea, creo que lo van a hacer bien Porque le hacen Frente a Tribe Gaming Le están haciendo frente a CTMN Que son los equipos Que han ido a medirse A los presenciales ¿No? Entonces Nada Lo están haciendo de la mejor De la mejor manera Tres a uno Van a Van a Adelantar la tabla No sé en qué posición esté Pero hoy pierde O Tribe O STMN Y ahí creo que Votra Puede aprovechar muy bien Para colarse No sé si segundo O tercer puesto De esta Queso Cup En unos momentitos Vendrá Juan Carlos Ya saben que quito la música Para Ya saben Ya saben Ay no, esto no es Esta fue Sí, claro Mira esto, mira esto Mira esto Y el clon ahí Qué taimeo Ahí viene la patada Pimpa ¿Cuál patada papi? ¿Cuál patada? ¿Cuál patada? Tranquilón Mira No quiero que se le suba la fama A Juan Carlos Porque como que tranquilón Fue un buen partido Que tranquilón ¿Ven lo que le hacen creer a ese niño? Ya va a ir al mundial Y ahí dice Tranquilón Con el chichis está Así De lujo Viene y dice tranquilón Terrible Vamos a una pausa No bueno, no vamos a una pausa Vamos a Al partido de Recuerda Y contra Vanguard Mientras metemos al buen Juanqui En cámara Y nosotros Regresamos en unos Tres minutitos Voy a dar Refil de De agua Que ese partidito de gemas Me quede sin agua ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? De tres a uno Reconic Vanguard Bien Estamos bien Estamos bien Estamos tranquis Estamos chill Reconic 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 está de vacaciones En este caso Como no ha ganado Absolutamente nada Vanguard tiene que venir Con un tres a cero Así Rotundo Tres a cero Nada de Dos cero Y luego damos la vuelta Tres a cero Nos vamos al último partido Pausa Y volvemos Familia Besos